Mi nombre es Dionisia Hoyos de Hernández. Yo cogí este totumo de la mata para enseñarles a ustedes cómo se sacan dos totumas. La sierra la hacemos de un sofrito viejo con otro viejo, se pica picadita, y entonces esa para que le queden las puntitas para poder rayar el totumo para hacer las labores, por lo menos de cuchara, totuma, de todas, sea chotera, se hace, de todo eso se hace del totuma. Se cierra así, aquí lo voy cerrando para que salgan dos totumas de él. Bueno, ya de esta totuma voy a sacar, macho, voy a sacar dos totumas hembra. Esas totumas nos sirven a nosotros para sacar el agua, para sacar el maíz, uno, claro que uno las saca de aquí y las va raspándoles, quitándoles la tripa. Cuando ya las cerramos, las partimos de esta manera. Mira, así de ahí. Ahora estas totumas, se le mete esta rula por aquí y se le entra a sacar la tripa. Mira, se le va sacando la tripa. Ya después que ya se le saque esa tripa, sí, y después las raspan, las cocina, yo las cocino, para que queden blanquitas. Ahora vamos a sacarle la última tripa, para que quede la totuma blanquita, para que ella, ya después de eso, uno la pone al sol, y por lo menos la cocina, si quiere cocinar, y si no, le sacamos esta tripa, y ya queda la totuma para hacer el servicio de la casa. Esta era la vajilla de nosotros los señores anteriormente. Y ahora, ¿no? Ya todo es fino. Después que ya están secas, uno las puede coger para hacer el beneficio de la casa, para rallar el coco, sacar el agua del tanque, una mazorquita de maíz para los animales, todo eso decirlo. Pero que ahora ya todo es moderno. Y ya la gente no sabe esa costumbre, ya todo es moderno. Saca cucharas, le sacan unas achoteras, le meten un palito al totumo, y le hacen unos huequitos, y le va saliendo, para que salgan las achotes, que salgan coloraditos. Mira, ahí tengo uno guindado para guardar huevos, yo lo guindo, meto mis huevos en el chocoro de totumo. Entonces, de un totumo sacábamos tres cucharas. Esa cuchara se la paga, y uno, como echaba la totuma, de mazamorra, con la misma cuchara, enfriaba y con esa cuchara comía. Entonces, esas eran las costumbres de antes. Y si quieren seguirla, pues, se puede, porque eso no está contaminado. Invito a la juventud de aquí, de Cotorra, Pelayo, de todo el departamento de Córdoba, para que hagan esas labores, porque son bonitas y a la vez no hay contaminación. La totuma de colado es de esta misma, pero con otro mecanismo, que es una cosa redonda, y se van haciendo huequitos, 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 para que cuando ya ella te echa huequitos, uno la rafla, la coloca, pasa, la chicha, la cuela con la totuma de colado, si va a ser raya el coco, uno la cuela también con la totuma de colado. Porque ella también da para rayar el coco, para colar el coco y el agua, para uno hacer el arroz. Es como si fuera un colador. Y ahora lo salen, es de plástico, y anteriormente era de totum. Todo eso se hacían con los totum. ¿Cómo quedó? Después de ese verde quedó de este color, que le hice el procedimiento, rasparlas, colocarlas en el sol, y así quedaron después de ese verde, de este color. Vamos a ver la vajilla, cómo quedó. Tengo varias, ¿no? Una, tengo varias. Esta es mi vajilla que yo uso aquí. Bueno, aquí tengo mi vajilla. Tengo de totuma de rayar coco, de hacer el peso de pesar totuma. Aquí tengo el coco de echar los huevos. Acá tengo la de coger maíz, de colar el café. Tengo toda mi vajilla aquí de coger maíz para los animales. Todo, todo. Acá tengo esto de sacar los chillerrones del cardero, cuando mato más rami. Aquí tengo que ventiar el arroz una con la otra. Venteo el arroz. De todo eso todo. La que no tengo aquí, está guardada. Se me rompe una totuma y enseguida voy allá al árbol y cojo un totuma, los rayos, hago dos totumas y ya tengo mi vajilla otra vez completo. A mí no, yo no me va por eso. Yo también te digo que las uso para decorar. Mira, yo las pinto. Mira cómo quedan las totumas. Bien decoraditas, se adornaba la sal. Y ya la sal. Bien, yo no me va por eso. Y ya la sal. Gracias por ver el video